Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena, tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy, con un invitado de superlujo, al cual le agradecemos que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros, el gran Paco Gabriel de Anda, al cual le mandamos un afectuoso abrazo. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Fernando Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Muy contento, agradeciéndole a Paco que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros y hablar de lo que más nos gusta. Y ya veo, Juan, que Fer le va al equipo que le tiene que ir. Pues uno está contento, ¿no? Perfecto. Te queda muy bien, ¿eh? Te queda muy bien traer esa playera. Muchas gracias, Paco. Digo, no todos los días. Está de manteles largos, cómo no. Estamos, estamos. Bueno, Paco, pues vamos a comenzar. Quisiéramos que nos contaras primero un poco acerca de tu etapa como futbolista. Fuiste jugador de varios equipos, entre ellos Correcaminos, Santos, Pachuca. Campeón, campeón con Santos Laguna en el 96, campeón con los Tuzos del Pachuca en un par de ocasiones, seleccionado nacional, mundialista en 2002. Y vaya, mi primera pregunta, Paco, sería de estos campeonatos que tuviste con los Guerreros y los Tuzos, personalmente, ¿cuál fue el que disfrutaste más? Porque yo sé que evidentemente todos los disfrutaste al máximo, pero ¿cuál fue el que mayor satisfacción te dejó? Mira, la verdad, yo sé que cuando se hace esa pregunta se espera que uno responda de algún torneo en particular, pero es muy difícil decirlo y te voy a explicar, les voy a explicar por qué los tres tienen el mismo valor. Primero, el de Santos porque yo era el capitán, entonces fui el, digamos, el capitán que levantó la primera Copa de Santos, ¿no? Después el equipo tuvo cinco títulos más, cinco capitanes diferentes que levantaron la Copa, pero esa primera ocasión, pues sí, es muy satisfactorio, muy, una satisfacción muy, muy particular. Y en Pachuca yo venía de Cruz Azul, me habían salido mal las cosas en Cruz Azul y yo iba por una revancha, pero nunca pensé que me fuera a ir también en Pachuca, te soy honesto. Nunca pensé que me fuera a ir también y se dieron dos títulos, pero además se dio un título de CONCACAF también. Lo que sucede es que en esa época no había un mundial de clubes como tal, entonces no asistimos, pero fuimos campeones de CONCACAF, o sea, nos salió todo redondo en Pachuca. Entonces, satisfactorios todos, todos, porque levantar una Copa no es sencillo. Hay carreras muy exitosas de futbolistas o directores técnicos muy exitosos con una larga trayectoria que tienen un título o algunos no lo han tenido, aún dirigido en selección nacional y demás. Entonces, no es sencillo ser campeón y a mí los tres me llenaron de mucha satisfacción. En esta situación, Paco, ¿cómo se da tu incursión en el fútbol, llegar a ser profesional y tener una carrera que definitivamente, tenemos que decirlo, no es menor, en la que tuviste como futbolista profesional? ¿Cómo se da esta incursión tuya en el balompié? Pues tocando puertas como todos, tocando puertas, buscando... Es difícil, yo no sé, seguramente hay casos de gente que la van a buscar a su casa, ¿no? De gente muy sobresaliente o adolescentes muy destacados que son pretendidos por todo el mundo. Evidentemente no era mi caso. Yo piqué piedra en todos lados. Estuve en el América, estuve en el Club Asturiano de México, estuve en Pumas, jugué en la Liga Iberoamericana, que es una liga amateur muy famosa aquí en la Ciudad de México. Y al final se dio la oportunidad en Correcaminos. Entonces, donde menos lo esperaba, ahí me dieron la oportunidad y ahí pude jugar en Primera División. Y de ahí, bueno, se fueron dando las cosas para llegar a Santos, Cruz Azul, Pachuca, Selección Nacional, en fin. Pero aquí el tema es que uno no puede dejar de tocar puertas, uno no puede dejar de buscar opciones, uno no puede dejar de entrenar, de prepararse, de estar listo para cuando llegue la oportunidad. No puedes dejar de hacerlo, porque no sabes cuándo llegue esa oportunidad, porque no sabes cuándo se va a lesionar el que está jugando, o van a expulsar al que está jugando, o quizás el partido que menos esperabas es cuando te observan para llamarte, para jugar en Primera División. Entonces, siempre hay que estar con la guardia arriba y picar piedra, y picar piedra de manera constante. Claro. Oye, Paco, una pregunta que igual seguramente muchos te han hecho. ¿Cuál fue el jugador que más trabajo te costó marcar? Sabemos que obviamente te enfrentaste a varios de gran renombre, como Pepe Cardoso, Jared Borghetti, entre otros. ¿Cuál fue el que más trabajo te costó? ¿Y cuál también fue con el compañero de la defensa con quien te sentiste que tenías mejor química al momento de defender? Sí, bueno, de delanteros ya mencionaste a dos muy importantes, a Cardoso y a Borghetti, pero yo te diría que el que más trabajo me costó, porque además era muy difícil de marcar, François Omane Mijic, el camerunés, sobre todo la primera temporada. Estoy hablando de la 94, 95, cuando llegó a México. No había manera de controlar, no había manera, porque es un tipo que brinca 30 centímetros más que los demás. Además es tiempista, mide bien la pelota, anticipa bien, con los pies también lo sabe hacer muy bien, pero por arriba incontrolable. Yo te diría que Villic. Y me tocó en selección nacional enfrentar a Romario y a Ronaldo en una Copa Confederaciones, juntos, juntos, en la Copa Confederaciones de Rey Fav, en el invierno del 97. No sabía si atacar o quitarles la pelota o pedirles un autógrafo, una foto o aplaudirles. Magos en la cancha, magos en el terreno de juego, en verdad. Te estoy hablando de dos de los mejores delanteros de la historia, pero esos se cuesten aparte, ¿no? Se cuesten aparte, están en otras ligas, están en otros niveles. Y también enfrentar, bueno, por ejemplo, a Cardoso, ¿no? Cardoso muy difícil porque era un tipo muy inteligente para jugar y sabía sacar provecho de los tiempos muertos. Sabía sacar provecho de cuando la pelota está muy lejana, ¿sí? A donde tú te encuentras y cómo aprovechar el lugar para de ahí sacar esa ventaja, ¿no? Y además definía como pocos, un tipo muy fuerte, un tipo mentalmente muy poderoso. Entonces, seguramente son los que más trabajo me costaron en su momento, ¿no? De acuerdo. ¿Y con quién te sentías, este, con mayor química en el momento de defender? Pues mira, fueron, tuve la, jugué 15 años como profesional. Yo te diría que Pedro Muñoz en Santos, porque era la época donde todavía se jugaba con libero y stopper, ¿no? Libero y stopper, o sea, uno sobraba, el otro marcaba. Y así se jugaba, y el stopper marcaba el centro delantero todo el partido y tú sobrabas, tú hacías las coberturas. Entonces, Pedro era maravilloso porque era muy fuerte, ganaba muy bien por alto, metía la pierna fuerte. Entonces ya me los dejaba muy blanditos, ya me los dejaba tiernitos para yo salir jugando y levantar la cara y salir jugando con mucha elegancia. Pero no quisiera ser injusto con el resto de los compañeros con los que compartí la defensa central. Sin embargo, sí creo que Pedro, Pedro, sí, digamos que nos entendimos muy bien en su momento en Santos y, bueno, nos convertimos en una defensa muy sólida. Tuvimos varios torneos siendo la defensa menos goleada, en fin, que era un excelente compañero. Muy bien. Per. En este aspecto, Paco, del torneo, el primer campeonato de Santos, ¿cómo se desarrolla? ¿Tienen partidos de liguilla importantes, complicados, los sacan adelante? ¿Cómo era ese plantel, ese grupo que llegó hasta alzar el título? Mira, Fer, muy buena pregunta. Hoy, a través de las redes sociales, de los medios, tienes la posibilidad de enterarte de muchas cosas. Y al tener tanta información, cambia de pensar. No necesariamente para bien, ¿eh? No necesariamente para bien. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, recientemente, el Nápoles, de Ancelotti, los mandaron concentrarse, los jugadores no quisieron, el técnico protegió a los jugadores y despidieron al técnico, los jugadores siguieron, ni se concentraron, el equipo se cayó a pedazos y el técnico se fue. Ese equipo de Santos, ese equipo de Santos del 96, nos concentrábamos, nos concentramos primero en la pretemporada, no sé, mes y medio. Y luego, para la liguilla, otro mes y medio. Y lo hacíamos con mucho gusto, porque sabíamos que nos iba a dar. El estar concentrado siempre te da. Nunca te quita, ¿eh? Nunca te quita. Entendiendo que estás lejos de tu familia, entendiendo que no tienes... Pero bueno, eres profesional del fútbol. Entonces, tienes que dedicarte 100% al fútbol. Y nos íbamos a concentrar en una hacienda allá en Parras, Coahuila, una hacienda muy bonita, en donde solamente hablabas de fútbol. Y todos los días hablabas con los compañeros y entrenabas y repasabas jugadas tácticas y demás. Entonces, entramos a la liguilla y fue una liguilla, no te voy a decir que fácil, pero sabíamos que íbamos a ganar. Sabíamos que íbamos a ganar porque ni Atlas, ni Toros Neza, ni Necaxa nos pudieron superar. Fuimos un equipo muy sólido, que sabíamos muy bien a qué jugábamos, que sabíamos cómo defender, que sabíamos cómo atacar. Y todo gracias a esas concentraciones. Claro. Oye, Paco, hace poco igual hablábamos con Miguel España respecto precisamente a ese campeonato de Santos. Nos comentó una pequeña anécdota que incluso después de ganar el campeonato con Necaxa, se fueron a celebrar a un lugar en donde dice que llegó muchísima gente y que incluso ya ni siquiera había lugares para que ustedes se pudieran sentar. ¿Es cierto eso? Es cierto. Es cierto. Lo recuerdo perfectamente bien. Primero decirte que Miguelito España era mi compañero de concentración. Muy particular, Miguel, un señorón, un señorón, un tipo muy serio, muy profesional, muy profesional. Entonces yo llegaba y Miguel ponía música clásica y Miguel estaba leyendo libros. Yo le decía a Miguel, ponemos la tele para ver un partido. No, 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 ahorita no ponemos la tele. Ok, está bien, mira, yo era el chavo, era el más joven y había que hacerle caso al maestro. Extraordinario futbolista y extraordinario ser humano y desde luego compañero. Sí, así fue, así fue. Se hizo un evento, se hizo un evento y permitieron la entrada. No sé cómo lo manejaron, pero creo que podías pagar un boleto para convivir con los futbolistas. Entonces cuando llegamos con las familias, no había lugar, no había lugar. Al final sí nos pudimos sentar, creo que ni cenamos, creo que ni cenamos. La verdad es muy raro, muy raro. Y bueno, ya después cada quien se fue a su casa, pero sí, tienes razón Miguelito, así fue, así sucedió. Ahora, Paco, respecto a los títulos con Pachuca, ¿cuál crees que sea, mejor dicho, la llave del éxito para que este equipo creciera de una forma monumental de los años del 99, que fue su primer campeonato en adelante? Porque no nada más, evidentemente ha ganado torneos locales, sino ya también internacionales. Fuiste parte de ellos, en dos ocasiones, como titular indiscutible de esos equipos. Pero ¿cuál crees que es la clave para que el Pachuca haya tenido este crecimiento tan desmesurado, digámoslo así? Que hay una gran cabeza, un gran líder, que es Jesús Martínez, que ha logrado permear a toda la gente que trabaja con él. Mira, yo llegué a Pachuca hace 20 años, y no te miento, no te miento, entrenábamos en la cancha del Estadio Revolución, y entrenábamos en una cancha que se llaman Las Palomas, ahí sobre la carretera, no había más. Y ni siquiera habían baños, no te podías bañar, te terminaba el entrenamiento, te cambiabas y te ibas a tu casa. Y ahí estuvo Javier Aguirre, y ahí estuvo Miguel Calero, y ahí estuvo Gabriel Caballero, y Manuel Vidrio, y Chitiba, y un servidor, y nadie se quejaba, ¿eh? Nadie se quejaba, absolutamente nadie. Oye, hoy, porque me ha tocado verlo, me tocó como directivo en Pachuca, en León, en Chivas, hoy chavos de 16 años se quejan de cosas que no se tendrían que quejar, cuando lo que tienes que hacer como futbolista es jugar al fútbol. Entonces, ese equipo de Pachuca era muy humilde, y tenía deseos de trascender. Y la verdad es que sí, que sí era un buen equipo, y había mucha calidad. Buenos directores técnicos, nos tocó Alfredo Tena, nos tocó Javier Aguirre, después Bucetich, el profe Mesa. Entonces, una combinación adecuada, de calidad, humildad, buen trabajo, un orden directivo, y los resultados, pues ahí están. Claro. En este aspecto, Paco, ¿cuál es la responsabilidad del futbolista dentro de estas estructuras que hablas de Santos, de las concentraciones, de Pachuca, de la estructura, de que sabían qué es lo que se tenía que dedicar el futbolista? ¿Qué es lo que debe de saber el futbolista? O sea, ¿está consciente de su labor, de la responsabilidad que tiene, con lo que tiene que trabajar? ¿O se enfoca más, a veces, en cosas externas? Mira, es muy fácil, es muy fácil, te lo voy a poner así, Fer. Yo entiendo, y se hace burla, y se hacen bromas, de que a Carlos Vela le gusta más el básquetbol, o de que le gusta más, bueno, Carlos Vela ya es Carlos Vela, y él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Pero si tú, yo cuando estaba, por ejemplo, de directivo en Chivas, en León o en Pachuca, me gustaba ir a la Casa Club, y llegar por sorpresa en la tarde, ¿sí? Y entrar, y a ver qué están viendo, ¿no? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Los chavos que estaban viendo novelas, cuando había un partido de Champions, les decía, señores, va a ser muy difícil que ustedes puedan llegar. El chavo que estaba leyendo revistas de espectáculos, la prensa rosa, en lugar de estar con el periódico del fútbol, con el periódico deportivo, o con una revista, que hay muchísimas, que tiene que ver con el fútbol internacional. Hoy tienes acceso a cualquier cantidad de bibliografía muy interesante de fútbol de todos los países. El joven que no tiene ese interés, que está pensando en otra cosa, que está viendo cosas que no tienen que ver con su profesión, con su sueño, no va a llegar. O sea, me tocaron muchos casos de chicos que los citabas a entrenar con el primer equipo y se quedaban dormidos, Fer, Juan, se quedaban dormidos, no llegaban al entrenamiento. O sea, no van a llegar, no van a llegar. El camino está muy claro. Tú de joven, de adolescente, tienes que disfrutar, vivir intensamente, anhelar todo a partir del fútbol. Es tu vida, es tu vida y lo que puede ser tu futuro, ¿sí? Si no es así, por más talentoso que seas, no vas a llegar. Es muy difícil. Oye, Paco, también aprovechando que estás con nosotros, quisiera que nos comentaras un poco acerca de tu experiencia en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Te subes al barco de último momento y vaya, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Sí, cuatro años atrás, en el 98, yo estuve en todo el proceso, en todo el proceso, y en el último momento me dejaron fuera. Y en el 2002, todo lo contrario, no estuve en el proceso. Y después de una lesión de Claudio Suárez, estuve apenas en la última lista, ya para unos días de que vieran la lista definitiva. Porque así es la vida y porque así es el fútbol. No es ni buena suerte ni mala suerte, así son las cosas. Y tú tienes que estar preparado para todo lo que viene. Y en esa ocasión fueron muchos días de concentración. Estuvimos primero aquí en la Ciudad de México, luego fuimos a Los Ángeles. Estuvimos en Japón muchos días. Exagerado, me parece. Hoy, 18 años después, te puedo decir que fue exagerado. Fueron demasiados días. Y bueno, al final vino este famoso partido contra Estados Unidos, que definitivamente hubo exceso de confianza, porque esa selección de Estados Unidos era muy poderosa, muy poderosa. Y hubo exceso de confianza y te puedo decir que fue la derrota más dura en mi vida y el dolor más grande deportivamente hablando, terrible, terrible. No se te quita, no se te quita. Porque sabes que tuviste la gloria. Y bueno, por exceso de confianza la dejaste pasar. Un mundial muy particular, porque estuvimos en varias ciudades de Japón y luego fuimos a Corea. Ese partido contra Estados Unidos lo jugamos en una ciudad que tiene una base militar estadounidense. Entonces, increíble, pero habían muchísimos estadounidenses, más de lo que nos imaginábamos. En fin, creo que nos faltó en algún momento al grupo sentarnos, reunirnos, hablar. Hablar, señores, no va a ser tan fácil como lo estamos pensando. Cerremos filas. No nos podemos confiar. Nos faltó. Nos faltó hablarlo. Yo creo que todos sabemos, los que estuvimos ahí, que dejamos ir una gran oportunidad. Porque aparte, Paco, habían hecho muy bien las cosas en la fase de grupos, ¿no? Le ganaron a Ecuador, le ganaron a Croacia, empatan con Italia en este partido que iban ganando. Entonces, ¿crees que eso haya también influenciado para que al final ocurriera ese partido? Bueno, ese resultado. Sí, sí, pero nos faltó inteligencia, Juan, porque teníamos que entender que también, así como era el Estados Unidos más fuerte, era una de las selecciones de Italia más débiles. Esa es la verdad de las cosas. Por más que tenían grandes figuras que después fueron campeones del mundo, pero era una selección en débil que perdió con Croacia y después perdió con Corea. Entonces, teníamos que medir las cosas y decir, señores, no somos los mejores por haber empatado con Italia y no nos podemos confiar ante Estados Unidos. Pero dentro de esta experiencia, Paco, que tuviste, pues ahora sí, con selección nacional en Copa Mundial, ¿cuáles son estas reflexiones que tú adquiriste tras la competición ya para enfrentar los otros retos en tu carrera? Sí, bueno, de que México le puede competir a cualquiera, que México le puede competir a cualquiera, que sí de repente nos falta ser más profesionales, más dedicados a lo que estamos haciendo. Nos falta hablar más como grupo, ser más solidarios como compañeros. Entender que muchas veces es más importante que no te hagan gol a hacer un gol, porque para mí México ha quedado fuera de las Copas del Mundo por no defender bien. Lo vemos en el 98, lo vemos en el 2002. En el 2006 es otra historia, en el 2010 también lo vemos. En fin, que sí han habido momentos en donde creo que México no ha sabido defenderse con oficio, como lo hace Uruguay, como lo hace la propia Italia, como aprendió a hacerlo España y para competirle a los grandes. Oye Paco, algo que igual tenía ganas de preguntarte, ¿nunca te interesó dedicarte a la dirección técnica, estar al frente de un equipo como entrenador? No, no, nunca tuve la vocación. Alguna vez lo platiqué con el flaco Tena y me dijo, es que eso ya lo sientes desde jugador. Desde jugador tienes ya la vocación y el gusanito. Le dije, pues yo no siento ni vocación ni gusanito. Me dijo, pues entonces no. A mí sí me interesó más la parte directiva, me gustó prepararme en ese sentido. Me gusta más la integración de planteles, el trabajo con las fuerzas básicas. Pero si no, nunca me llamó la atención ser director técnico. De acuerdo. Y ya en este aspecto, ya como directivo, ¿cómo tienes esa transición Paco? De ser jugador, ahora ya tú ser cabeza de una estructura deportiva, de un club de fútbol, ¿no? Prácticamente, esa es la cara. Bueno, cuando me retiré, me fui a Estados Unidos unos meses. Estuve con Seattle Sounders, estuve con el equipo del Galaxy, viendo un poquito de la estructura de la MLS. Viajé también en México a algunos equipos para ver cómo trabajaban. Y me llegó la oportunidad en Pachuca. Y estuve ahí dos años, estuve dos años como director deportivo. Nos fue bastante bien. Sí. Nos fuimos a León, estuve un año en León. Y en León, pues bueno, las cosas no salieron como yo esperaba. Pero dejamos una base importante. Dejamos una base muy importante. Y después me tocó el tema de Chivas. Que bueno, si bien es cierto que las cosas no salieron como yo esperaba, también hay que tomar en cuenta que se ganó un título. Y que es muy importante, ¿no? El último título de Chivas. Y además un título internacional que no se ganaba hacía más de 40 años. Sí, en esto, Paco, ¿cuáles son las labores de un director deportivo? Porque al final de cuentas siempre hay muchas dudas. Hay mucha confusión entre dónde inicia y dónde acaba la labor de un director deportivo, de un entrenador, de un presidente, de un club. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo tú te manejabas? Por ejemplo, en el caso de Pachuca, ¿qué entras? ¿Qué es tu primer trabajo ya en esta posición? Bueno, yo tenía una idea por lo que te mencioné. Además, yo estudié la... Yo soy graduado de la primera generación de la Johan Cruyff Institute. De la primera... La maestría se hizo hace 17, 18 años. Yo soy el graduado de la primera generación. Entonces, ya tenía una base. Y ahí, bueno, era estructurar las fuerzas básicas, elegir al técnico, trabajar con el técnico, pensar en los chicos que iban a salir. Salió muchísimos en esa época. Salió el Gullit, el Chapo, Cota, Héctor Herrera. Muchísimos, muchísimos. Miguel Herrera Ekiwa. ¿Quién más? Bueno, Landín. En fin, muchísimos, muchísimos. Y me interesa mucho eso. Me interesa mucho. Y en Chivas también, ¿eh? En Chivas también estaba, me tocó en Chivas, Sepúlveda, JJ Macías. Chicos que hoy, bueno, ya son prácticamente una realidad. Fernando Beltrán. En fin, en León, Aldo Rocha. Chicos que les dimos la oportunidad y que después con el tiempo consiguieron cosas importantes. Básicamente eso. La manera, pues sí, tienes que arreglar con los jugadores los premios, las primas, y los sueldos y demás. Ese tema económico es complicado. Y después, bueno, trabajar en conjunto con el director técnico para el bienestar del equipo. Claro. Oye, Paco, aparte, evidentemente, de estos papeles como directivo que has tenido, ya llevas varios años incursionando en los medios de comunicación, en Azteca, ahora ESPN. Y quisiera preguntarte, ¿cambió mucho tu perspectiva de los medios de cuando eras jugador a ahora que ya trabajas en ellos? No, yo sigo pensando, sigo pensando en la objetividad de los medios, sigo pensando en que uno está para analizar, no para correr o para poner técnicos o para correr o poner jugadores. Uno tiene que hacer un análisis, eso es lo complicado. Por eso vemos que se utilizan tantas muletillas y se habla de tantos temas que no tienen que ver con el partido, con el análisis del juego, porque no todos saben hacer un análisis adecuado y no todos son objetivos. La realidad es que es un poder muy grande el estar en los medios de comunicación, en la pluma, en el micrófono, porque hoy, sobre todo, hoy llegas a cualquier lugar del mundo, a cualquier lugar del mundo. Tu comentario, tu palabra, tu frase, tu historia llega a cualquier lugar del mundo. Entonces, tienes que estar muy preparado, no necesariamente que hayas sido futbolista, ni mucho menos, yo no comparto eso, pero sí estar muy preparado y estar empapado de siempre. Si yo te hablo que los chicos de Fuerzas Básicas tienen que estar leyendo y viendo partidos y hablando de fútbol y demás, la gente de los medios también. Tienes que estar informado, tienes que estar preparado, tienes que estar documentado para el momento que tú vas a argumentar, para dar una opinión válida. Y después, tratar de ser objetivo, tratar de ser lo más objetivo posible en el momento que uno hace un análisis o un juicio. En este caso, Paco, ¿cuál ha sido tu responsabilidad o cuál es tu objetivo como comunicador que eres al momento de plasmar una opinión, de hacer el análisis de algún partido? En el caso de que también has estado del otro lado, como jugador, como directivo, que tienes un panorama más amplio del negocio del fútbol. Bueno, tratar de ponerme los zapatos del otro, y tratar de entender lo que a mí no me gustaba como futbolista y no hacerlo ahora. Yo veo que ahora con la mano en la cintura se critica al jugador de una manera desproporcionada, ¿no? Y artera. Y eso no puede ser. Porque uno tiene que entender que es una profesión y que el futbolista es un ser humano y también se puede equivocar. Pero de repente yo escucho, ¿no? Un jugador falla una pelota y es una vergüenza. No, no es una vergüenza. ¿Por qué va a ser una vergüenza? Vergüenza robarle a los que no tienen. O sea, es así, ¿no? Por supuesto, es lo que yo he tratado de transmitir. Hay que respetar mucho el que está ahí en la cancha. Hay que respetar al entrenador, a los jugadores. No se puede hacer un juicio a la ligera. Y bueno, y ver partidos, y ver otras ligas para entender en dónde estamos en el fútbol mexicano. Si no ves otras ligas, no puedes entender lo que es el fútbol mexicano. Y mucha gente hace análisis como los tendrías que hacer hace 30 o 35 años. Y el fútbol mexicano ha evolucionado muchísimo. Entonces, hay que ver partidos, hay que ver todas las ligas y entonces ya podrás dar una opinión más objetiva. Claro. Oye, Paco, ¿qué opinas acerca de esta nueva liga del balompié? Bueno, apenas está en Ciernes, dirigida por Carlos Alcido. Y si, bueno, quisiera preguntarte también si en algún momento dado alguno de estos equipos que apenas están en formación le acercara a ti para contratarte como directivo, ¿estarías dispuesto a trabajar con ellos? Mira, yo lo valoro porque le están abriendo las puertas a muchos futbolistas y a muchos directores técnicos. Entonces, bienvenido sea. Son fuentes de trabajo. Y les doy el beneficio de la duda. No sé qué vaya a opinar en un año. Quizás cambia por completo mi concepto, ¿no? Pero de momento le doy el beneficio de la duda. Y después, bueno, el tema de todo lo que rodea a esta liga y habrá que esperar cómo funciona. No, de momento yo estoy muy bien donde estoy y ahorita no me movería a ningún lado. De acuerdo. Ver. Paco, en esta situación, pues, de que también estamos viviendo momentos complicados en muchos aspectos, en cuestión sanitaria, económica, y, pues, al final de cuentas, la Liga MX también ha tomado, ha dado muchas noticias más extracancha que dentro del terreno de juego. ¿Cuál es tu valoración de, en específico de esta situación del repechaje? Ya estamos a una semana de comenzar, de lo que va a suceder con la Liga de Expansión. ¿Cuál es tu valoración en este sentido? No, que ya empiece. Ya. Que ya empiece. Se requiere ya. Y sobre la marcha vamos viendo porque es que hay que esperar a que se normalice, hay que esperar a que haya más seguridad y hay que esperar. Digo no. Ya. No, las cosas no van a cambiar. Hay que ser propositivos, hay que sentar un precedente, hay que dar el ejemplo, ya que inicie, ya que inicie. Ya, sí. Retomando también un poquito esto que acaba de plantear Fernando, durante esta pandemia, Paco, nos fuimos testigos de esta decisión de la desaparición, por así decirlo, del ascenso, descenso. Tú jugaste en Correcaminos y qué representa para ti esta decisión al, pues, prácticamente cortarle a muchos jugadores la aspiración de jugar en primera o al menos con esa plaza, ¿no? Porque a lo mejor los jugadores pudieran llegar al máximo circuito de forma individual, pero a esas ciudades que, pues, de alguna forma yo creo tenían la ilusión de estar en primera división que ahora ya no van a poder hacerlo durante unos años. Bueno, primero, Correcaminos me tocó en primera división. Correcaminos cuando yo llegué a primera división, pero yo jugué en el Marte, en el Marte de Morelos en segunda división hace 30 años, ¿sí? Y es necesario. Y se necesita que un municipio, una entidad, una ciudad, un estado tengan ilusión por jugar en primera división y la competencia que se genera. Y también que los equipos que hagan mal las cosas en primera, pues, bueno, tienen que descender. Me parece arbitrario, me parece una aberración. Es muy triste, muy triste. Además, cómo lo manejan. Damos un mal ejemplo y una muy mala imagen, sobre todo, al resto del mundo. Entonces, lo repruebo, no lo apruebo, lo desapruebo por completo y yo espero que cambien pronto en ese sentido, ¿no? Listo. Los jugadores mexicanos en Europa, ¿qué necesitan para que de verdad puedan tener una mayor continuidad en el viejo continente? Porque al final de cuentas, muchos van, pero no tienen esa continuidad, ese juego. ¿Qué se debe? ¿Qué es lo que se requiere para que el joven pueda seguir trabajando allá? Que se prepare y que esté listo para cuando llegue la oportunidad, ¿no? Ahora a Raúl Jiménez lo criticaban tanto porque no había funcionado en el Benfica. Hay que ver hoy dónde está el Benfica y dónde está Raúl Jiménez. Y así, en todos los casos, no siempre pega a la primera. Pero hay que tocar puertas. Si tocas puertas en México, pues con mayor razón en Europa, ¿no? Siempre puede ser Rafa Márquez que llegó al Mónaco, fue campeón y luego fue al Barcelona y fue campeón. No siempre se puede. Hay otros casos también que también son historias de éxito. Próximamente yo voy a ver ahí a Macías de Chivas y a Córdoba de América. Estoy seguro. Y tendrán que ir a tocar puertas y a picar piedra y estoy seguro también que les va a ir muy bien. Claro que sí. De acuerdo. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pequeña plática. Esperamos que no sea la última y mucho éxito en tus proyectos. Muchísimas gracias, Juan. Fer, muy interesante la plática con ustedes. Estoy a sus órdenes. Un abrazo a la distancia. Gracias, Paco. Gracias. No, gracias, César.